¡Buenos días! Llegamos a mitad de semana en Compacto Económico Un producto del grupo Gente de Prensa Muchas gracias a Mati López Boutique que me viste Y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa La cooperativa judicial concretó un proyecto muy importante Con la inauguración de su sucursal en Colonia Lobiego Ya que tiene asociados a nivel país Una sucursal ya anhelada que teníamos Hace dos años estamos trabajando justamente con este proceso Que no teníamos un espacio Y ahora se nos dio la ocasión Y aprovechamos y estamos abriendo acá Y también llegando a más socios del interior Acá estamos tratando de llegar a la gente de Cabo Azul Villarrica, Casa Paz, Yutú también que tenemos socios en estos momentos Y la gente de Santaní que no está muy lejos acá también Porque de Santaní irse a Asunción es más complicado que venir de Santaní a Colonia Lobiego El Centro Médico Taba de la cooperativa Capiatá Es fundamental para sufrir las necesidades de la comunidad En cuanto a servicios asistenciales Dice que la salud es importante Es muy importante Pero no es todo, dice Pero sin la salud no se puede hacer nada Si nosotros podemos contribuir A que el socio o no socio de la cooperativa Tenga salud Eso es lo más importante Yo puedo acumular la riqueza del mundo Pero si no tengo salud Toda esa riqueza no me sirve Y yo creo que nosotros Como cooperativa, como Fundación Taba Estamos contribuyendo Para que la salud No solamente del socio Sino del capiateño y no capiateño Pueda mantenerse 17 años de anécdotas, ¿verdad? Como la vez que estaban cortando el pasto Y una piedrita salió volando directamente al parabrisas Del auto nuevo del yerno Y ese viaje Donde el auto se descompuso en el medio de la nada Y tuvieron que volver en grúa Y se ríen Porque hace 17 años Tienen algo seguro Que soluciona todos esos pequeños Grandes problemas O no Panales Seguros Sentí la confianza La cooperativa Reducto Realizó la inauguración de su centro médico En un local propio Con infraestructura y equipamientos de primer nivel Nuestro consultorio Ha sido habilitado ya hace más de 10 años En el mes de octubre Vamos a cumplir 11 años Y hemos tenido la dicha de hace 9 meses Hacer la palada inicial aquí en este local propio Y así inició la obra Después de 9 meses Hoy tenemos un hermoso local Y ya por la premura del tiempo De que los socios quieren ya hacer sus consultas Y también la comunidad Decidimos iniciar ya con las consultas Iniciar ya con las atenciones Es por eso que hoy hacemos una apertura Para que toda la comunidad Y los socios puedan también acceder Al servicio de consulta médica El Ejecutivo Móvil es un sistema de trabajo Establecido en la cooperativa Lambaré Para que el socio realice sus gestiones Desde su casa ¿Qué implica? Puso socio de la cooperativa O llamas a la cooperativa Expresas tu intención de sacar un crédito Te dan las condiciones que vas a poder adoptar Te acuerdas al monto que querés Y esto cuando consensuado Se gestiona el crédito en tu domicilio En tu oficina Donde vos quieras Inclusive la gestión implica El desembolso Tener toda la documentación requerida Va al Ejecutivo de cuenta Dependiendo del monto Se puede desembolsar en el momento Porque el proceso es todo tecnológico hoy en día Hoy ya documentos ya no corren Son todos a través del sistema Medalla Milagrosa Mi Cooperativa Ahora está siempre conmigo Con el nuevo Medalla Milagrosa Online Puedes pagar tus cuentas desde tu casa O donde quieras A través de tu smartphone, tablet o computadora Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros Créditos y tarjetas de la cooperativa Así como cientos de servicios públicos o privados Y también transferir dinero Relájate en casa o donde quieras Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo Medalla Milagrosa Mi Cooperativa Desde tu CU 24 Horas Puedes habilitar el débito automático Para el pago de tus compromisos con la cooperativa Además de otros servicios Activa tu CU 24 Horas Llamando al 617-0000 Cooperativa Universitaria Confiable, solvente y solidaria Brastec comercializa lavarropas y secarropas Industriales de las mejores marcas del mundo Por este motivo El Hotel Bourbon tiene sus equipos Y servicio técnico en su lavandería El hotel adquirió todas las maquinarias Que tenemos acá en la lavandería De Brastec Tanto como las máquinas de lavar La secadora y las calandras Desde el 2011 Hacemos todo lo que es el lavado Y la preparación de toda la blanquería del hotel El lavado, secado, planchado Todo lo que es la ropa de huésped Y el uniforme acá de todo el funcionario del hotel Bueno, ellos hacen todo el mantenimiento De todas las máquinas Que ya están programados Y algunas máquinas Por ejemplo las calandras Se hacen mantenimiento cada tres meses Así como las máquinas de lavar Y también las secadoras El salón de belleza Fabulash Se especializa en la estética del rostro Y la mirada Brinda a sus clientes fieles Importantes promociones Fabulash PI Ofrece servicios variados Como extensión de pestañas Pelo a pelo Perfilado de cejas Con técnica de hilo Diseño con enna Y alisado de cejas Cuenta también con sección de peluquería Con corte de cabello Para hombres y mujeres Lavado, brushing, planchita y peinados Donde todos los productos Utilizados son de primera calidad En Instagram da a conocer Las promociones Combos y descuentos En sus diferentes servicios Lo encontrarás Como Fabulash.py El Paraguay solidario y alegre Vive en cada uno de nosotros Como las melodías del arpa O los rasguidos más sentidos De nuestra guaraña Hoy La historia nos llama a resistir Desde nuestros bares Con la práctica cooperativa De la solidaridad La responsabilidad Y la ayuda mutua Volveremos a nuestros momentos Más hermosos Cabal Quédate en casa El Centro de Odontología Santa Apolonia Se especializa en medicina odontológica Multidisciplinaria Con equipos De alta tecnología Y el plantel consta Con personal médico Y no médico El personal administrativo Y el personal médico De asistentes Y doctores Somos aproximadamente 17 personas También están los técnicos De laboratorio Y fuimos creciendo Con los años Y es una clínica Que se dedica A todas las especialidades En el área odontológica Solamente Tenemos colegas Especializados Y trabajan Con niños Con ortodoncia Con tratamiento de conductos Yo hago la parte De cirugías Cirugías complicadas Tumores Quistes Retenidos Implantes Mario Cuevas Mario Cuevas Electrónica Es la mejor opción En la ciudad de Luque En equipos de audio Y artículos electrónicos De las marcas Más reconocidas Tenemos una muy buena Variedad de productos Ya sea desde Pequeños accesorios Para Bafles Parlantes Tornillos Lo que sean Hasta los productos De muy alta gama Que tenemos Como son los controladores Para DJ Consolas Consolas amplificadas Parlantes De múltiples marcas Más Solemos vender Los amplificadores De potencia Luces Cabezas LED Cabezas móviles Profesionales Las que se usan Para rascacielos Consolas amplificadas Parlantes De todas las variedades Envíos Y Una variedad De otros Productos También Llegamos Al final Del programa Agradecimiento Especial A las cooperativas Capiatá Medalla Milagrosa Y Universitaria Por el apoyo De todos los días Muchas gracias Por acompañarnos Nos encontramos Mañana Aquí En Unicanal 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 Unicanal